Muy buenas a todos gente, bienvenidos a la continuación del capítulo 1 en Rage 1, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos ayer justo después de darle la mala noticia a la pobre Janus de que Juno había muerto por los mutantes y de que este tío nos diese esta maravilla, ¿vale? Así que vamos a continuar, ahora tenemos que entregarle el material sanitario a Dan, aquí en el poblado de Feigar, a ver, me trae un consejo, ¿qué es lo que ha pasado? Las colinas están plagadas de bandidos, por lo general se pelean entre ellos, pero si te ven te matarán antes de plantearse si eres amigo o enemigo, ten mucho cuidado. Muchas gracias, Rey. Sí, y a ver, y tú que caiga. Como Juno ha desaparecido no puedo dejar el puesto, pero hay que avisar a los poblados cercanos de la presencia de mutantes. ¿Me echas una mano con esto? ¡Es práctico! Coge estos fuegos artificiales y dispara a los desde el cerro. No te costará encontrar el lanzador. Vamos, busca el lanzador en lo alto del cerro y dispara a los fuegos artificiales. Hay que avisar a la gente sobre estos mutantes. ¿Pero me ha dado los fuegos artificiales? A ver. Estos son, ¿no? Vale, pues las misiones, vamos a acabar la misión que nos ha encomendado este tío, y nos vamos a ponerlo de edad. Yo voy a intentar hacer todas las misiones posibles, ¿vale? Tiene todas las misiones, aunque sea secundaria. A mí, hacer misiones es una chica buena, tú me vas a decir algo. Cuídate, por esto. En el yermo hay más cosas de lo que se piensa. Es peligroso, pero si sabes dónde buscar puede resultar muy provechoso. Gracias, hombre. A ver. Está aparcado. A ver, hemos dicho... Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Bueno, bueno, aquí está. Ah, bueno, es aquí donde lo ha estado antes. Casi salió. Esto estaba aquí antes. Amigo, hoy me quiero probar. Uy, he fallado. He fallado. Tiro a melee. Qué buena suerte que me has pulado ahí. A ver. Bueno, hay una incidencia. He fallado, tiro a melee. Hay una incidencia bastante grande. Aquí hay una victoria y esta más subida. Y esta... Es correcta. Vale, ya hemos hecho una incidencia. Ya hemos hecho una incidencia. Sí. Ahora van a fe y ya te hace. Ya no puedo ni acceder a ni conducir ni hacer nada. Ya que es como sándome. A ver. Ha sido muy pacífico. Y aquí está. Hay un parrico de todos. Y aquí está. Hay un parrico de todos. Ya aquí está el IVC y ahora lo tenemos aquí. Y aquí está el poder de estar en Ramos. Qué quito. 9%, 8%, 9%, 8%, 8%. 9%, 8%, 9%, 8%, 9%, 6%, 12$, 12$. He visto los juegos artificiales desde aquí, genial. Tómalo que te prometí. 100 pavos. Tómalo. A ver, no tiene nada, ¿no? Flor, no. El ángel, no es un flor de ángel. Y eso. No sé, eso es lo que mandaba el teléfono. Bueno, a ver. Voy a ver si me cuesta subir a alguien más. No sé de hacer una visión. Procura llevarle los pertrechos, Adán. No te olvides. Vale, ya están jugando aquí, voy. A ver. Voy a mover al teléfono. ¡Pues! No puedes acudiarse. No puedes acudiarse. No puedes acudiarse. Enhorabuena Empiezo a pensar que tomé una buena decisión al salvarte Sin duda eres alguien de filiar y estoy en deuda contigo Ve a hablar con DR del buggy Ve a buscarlo al garaje Y vamos a ver si a ver Vamos al garaje Y el garaje estaba... Bueno, primero me voy a comprar Hola colega, ¿quieres examinar el género? Sí Quizá tenga algo que necesites Esto Esto Listo Y te voy a vender... Pues... Lo he hecho... Vale Vale, objeto realizable Lo he hecho es entender nada más Vale... Objeto... Vale... Me han dado... Hasta pronto Perfecto Un poco de vuestra ya, me gusta la gente Máquil, la pistola A ver... Tío... Eh, ven aquí ¿Qué? Ahí tú... Dime... Tío, hermano, que tienes en la cara A ver... Procura recordar esta palabra Feltrita Feltrita ¿Sabes qué es la Feltrita? No creo, así que voy a explicártelo La Feltrita estaba dentro del asteroide que estuvo a punto de llevarse por delante el planeta Pero lo que dejó es muy interesante La Feltrita, el mineral del espacio exterior, es muy potente Si la encuentras, quédatela Cámbiala únicamente por algo muy bueno Tan me ha dicho que me ibas a quitar de las manos, ese buggy viejo Si, bueno No es mal vehículo Pero necesita mano de obra y piezas Lo primero puedo hacerlo yo Pero me tienes que traer lo segundo Seguro que Johan, el del poblado Outtrigger, puede ayudarte ¿Te parece bien? Vale, nos vemos en cuanto consigas las piezas Incluso, hay que ir a otro con el Outtrigger A mi la verdad es que no me tiene tantas piezas secundarias O sea que no lo hace Convierte a flip Que yo quiero intentar hacerlo todo Porque soy un poco magnético de completar las cosas No voy a hacer aquí completar todo Con los logros de mucho menos Pero Porque se llevaría mucho y no quiero Tanto como tuve algún ray A ver Bienvenido ¿D.R. necesita piezas para ese viejo buggy? Debería tirarlo ya Me encantaría darte los repuestos Pero me temo que tengo un problemilla Los bandidos asaltaron mi garaje hace poco Y se llevaron casi todos los recambios Vas a tener que bajar a su escondite cerca de la presa vieja A buscar lo que necesitas ¿Puedes ocuparte? La situación a lo mejor se complica No será fácil enfrentarse a los bandidos en su terreno Toma estos pepinos para la pistola Esta munición es muy potente Y te voy a dar los planos para construir un trituracierres Por si te topas con puertas bloqueadas Su nombre lo dice todo Buena suerte La zona cada vez es más peligrosa Un nuevo tipo de munición Los pepinos son mucho más fuertes que las balas de pistola normales Puede elegir este tipo de munición cuando equipa actual Los bandidos y los mutantes se están acercando Mándate con ojo en las ruinas Bueno, si hago así Vale Evidentemente tiene que haber algún botón Pero bueno Venga El territorio de este Vale, esto es bloqueado Ah, ahora mismo Sigue habiendo notas de esto No, pero nos quité de un medio Así que No debería Ah, vale, vale, vale Perfecto Como si no me ha quedado su pepino A ver, pasó, pasó Me ha quedado la cabeza, chaval Me ha despertado una sandía Ok Me parece perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El río ¿Dónde está? Ah, los cuartos van a ir Vale, no sé si les hago así Ajá dispararme ya hambre Ya Ya No No Vale Vale Vale, perfecto Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar con esto y que sea... Buah... Waystep Garage. Listo. Cargarte el plantador. Bueno, aquí se vamos a ir con cuidado. No quiero yo. Aquí vamos a ver si os entreguéis esto. Ah, vale. Esto lo cierre. Tampoco. 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 A por él Ya te pillaré No, no le dejéis pasar Vale Cambié de tantita No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a tratar los hasos de sigilo como este Ah claro, debe averiguar me voy a quitar mucho vida vale, está afuera de la puerta ahora la hora por allí tiraré una granada hostia la cabeza esta en marcha vale super super cerdo procura lanzarla a su cuidado por allí por allí por allí no le dejéis pasar que mejor mierda se va a ser no sé si llegara a su lado bueno pero aunque me quiera una barra esa barra tiene su y hay un por aquí que hay más radio pica esta no puedo no 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 vale un momento voy a hacer esto voy a hacer esto bueno crear ahí no 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 Ż Perfecto Parece que va a pegar algo Es bastante pecado Uno contra no sé cuánto Plata de S1 El chaval por aquí subida Bueno, a mi no me gusta hacerlo Pero vaya Estará bueno en este... Es S1, Rata, podrá Vale, a ver, aquí hay más enemigos Perdón No puedo ver Minus de gasolina Queda ¡Vale! ¿Viste anoche el episodio de PASK TV? ¡Esta es! ¡Tal vez que ver como está todo! ¿Vale? Esto es fácil porque hay que hacer Bueno, primero Creo que, de verdad, pensáis que me voy a parar Bueno, me voy a matar porque yo voy a ir Pero no va a ser el caso Pienes aquí, voy a ir Voy a ir Le he roto una botella a ti, que no quería romper Por allí Sí Esa cosa me calienta tan malo La gente se va a encontrar La gente se va a encontrar La gente se va a encontrar Y la gente se va a encontrar Y la gente se va a encontrar Vale, eléctrico Cerveza Vale, la gente se va a encontrar Eso supongo Aquí ¿Dónde están los refuerzos? ¡Vamos! ¡Tiraré una granada! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vuelan! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya! ¡No, vaya, sube! ¡Ay, eso me ha hecho! vamos a guiar aquí que no hay frío vamos a guiar muchísimo esto está guapísimo, lo que pasa es que te he parecido un asiento, no? lo tendría bien ok, tenemos la batería de ferretería aplicaremos no sé qué nos hace falta vale, he hecho el signo no sé qué nos hace falta reconozcamos el terreno que nos hace falta no sé qué nos hace falta no sé qué nos hace falta no sé qué nos hace falta porque la animación no ha sido la más cutre y patética no sé qué nos hace falta vale, ese tío tendrá alguna pieza no sé qué nos hace falta 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 Bastante, bastante más guapo que el mío. A ver, no puedo más entrar, no acabemos. Pensaré que no acaben. Pues nada, ahí que vamos. Voy a ver. Va despacio. Ahi está el simulador de izquierda de los antiguos. ¿Puedo hacer cuanto a los antiguos cortados? No, o no, 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 no. No, 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 no. Voy a ver la sontería que metas ahí en la cochera, porque nos encontramos. Pero bueno, vamos a hablar con Heigar y vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí a ver qué dice. Ah, vale, que no es este, es el otro. Ah, vale, vamos a necesitar, vamos a comprar una misión, no vamos a necesitar un pino, bastante. A ver, esas piezas... Muy bien, el buggy estará listo pronto, pero tienes que saber un par de cosas antes de darte una vuelta con ese trasto. Recuerda que el yermo es un lugar peligroso. Llámame si estrellas el vehículo y no puedes conducirlo. Te remolcaré hasta aquí. Por otro lado, si necesitas alguna reparación, ve al garaje y yo me encargaré de todo. Vale, en cuanto termine de instalar estas piezas, estarás listo. Adelante, coge la radio de aquel mostrado. Tienes un buen buggy. ¿Va o no? Perfecto. Da un mierda o no, pero... Pero me voy a hacer feliz. Prefiero. Ya está todo listo. Vete a dar una vuelta, pero llámame si necesitas que te remolque. Muy bien. Venga, súbete ya. Conduce con cuidado. Vale, ya está. Está con la vuelta. Ya... No quería probar que funcione. Ahí te veo, escucha. Muy bien. Joder. A ver si lo puedo, güey. Vale, vamos a ver lo que nos dice Dan. Vamos a dejar. Eso tiene... Los bandidos controlan la barrera del extremo sur del valle. No te acerques, a menos que vayas armado hasta los dientes. Vale, gracias. ¿Qué te parece el muggy? No es gran cosa, pero si le instalas armas, podrá plantarle cara a cualquier vehículo. Bueno... ¿Estás listo para volver al trabajo? Pues bueno, gente. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal, a compartirlo con vuestros amigos, a dejar un me gusta o un no me gusta y un comentario para poder mejorar. Y... Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo con lo que nos pida Dan ahora. Vale, venga. Hasta luego.